Bienvenidos a tus decretos. Continuamos con el audiolibro de Juan David Arbeláez titulado Tarot, Guión, Arquetipos y Arcanos. El libro, pueden adquirirlo tanto en versión física como digital en Amazon.com. Pueden encontrar el link en la descripción. Comencemos. La estrella. La carta de la estrella simboliza un momento de desnudez esencial y autenticidad, donde las pretensiones y máscaras sociales se desvanecen. La imagen muestra a una mujer arrodillada, vertiendo agua de dos urnas rojas en un acto que une lo inconsciente y lo consciente, lo personal y lo transpersonal. Este acto simboliza un proceso de purificación y renovación, donde lo viejo se reintegra y lo nuevo emerge. Psicológicamente, esta figura representa la introspección y el análisis de experiencias pasadas, especialmente aquellas de gran impacto emocional. Simboliza un punto de inflexión, donde se adopta una nueva perspectiva y se alcanza una comprensión más profunda de la vida. En esta carta, el tarot entra en una dimensión donde se observan las vicisitudes de la vida desde una perspectiva más amplia y eterna. La figura central, como una sacerdotisa de la naturaleza, inicia la tarea de integrar los acontecimientos terrenales con patrones celestiales, representando un proceso de alineación con ritmos cósmicos. La carta también presenta siete estrellas multicolores alrededor de una estrella central, simbolizando diversidad y unidad. La estrella central, con su diseño geométrico, representa un mandala o un centro estabilizador, un símbolo de plenitud que emerge durante periodos de caos. La carta de la estrella en el tarot reader muestra un escenario donde un árbol verde sobre el cual se posa un ave, simbolizan la conexión viva entre el cielo y la tierra. ¿Es acaso este árbol del cual estuvo colgado nuestro héroe en el escenario propuesto por la carta del colgado? ¿Es acaso esta ave inocente, una superación del diablo que bajo una nueva luz se ve como un ave convencional y no como un murciélago? Simbólicamente, los árboles reflejan la interconexión e interdependencia de todo en la naturaleza, uniéndolo transpersonal y lo individual. Cada árbol, con su forma única, simboliza cómo lo universal se manifiesta de manera personal en cada individuo. El árbol en la estrella puede recordar al árbol del paraíso, el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal, representando impulsos fundamentales en la psique humana, vivir y conocer la vida. Las dos jarras en la estrella, casi idénticas en forma y color pero con funciones distintas, también reflejan esta idea de dualidad. Una vacía agua en el río y la otra en la tierra, representando los dos tipos de libido según Jung, la espiritual y la física, que son una misma esencia adaptada a propósitos diferentes. Por otro lado, el nombre de la carta, la estrella, dirige la atención hacia el cielo, estableciendo una conexión entre los cuerpos celestiales y los acontecimientos en la tierra. Las estrellas han sido históricamente guías para navegantes y astrólogos, y simbolizan fuerzas orientadoras en nuestras vidas. El mapa estelar del cielo refleja nuestra constelación interior, vibrando con energía y ejerciendo influencia en nuestras vidas, consciente o inconscientemente. Las estrellas también simbolizan la inmortalidad y el destino. Las leyendas antiguas nos cuentan que cada alma se convierte en una estrella al morir, y que cada persona tiene una estrella guía desde su nacimiento. Esta creencia se manifiesta en la idea de que hacer un deseo a una estrella fugaz puede hacerlo realidad, gracias a nuestra buena estrella. En términos de correspondencia entre el cielo y la tierra, o entre el ego y el cinismo en psicología, se pensaba que las almas descendían a la tierra al nacer, adquiriendo características de cada planeta. Al morir, estas características regresaban a sus planetas originales en un ciclo continuo. Este proceso refleja la idea de tomar prestados talentos y energías de las estrellas para nuestra vida terrenal, devolviéndolos al cielo al final de nuestra vida. Antes de la astrología, se creía que las estrellas estaban íntimamente ligadas al destino humano. El descubrimiento de la previsibilidad del movimiento estelar llevó al hombre a sentir que su destino también podría estar guiado por un orden divino. Las estrellas, como pequeñas ventanas al universo, ofrecen una visión de la eternidad y un sentido de destino propio. La estrella del tarot, dibujada sobre un fondo claro en lugar de una noche negra, sugiere que estos fenómenos deben entenderse simbólicamente como manifestaciones internas más que eventos naturales externos. La mujer en la carta, reflexiva y concentrada en su tarea, podría estar contemplando estas influencias celestiales como presencias internas. El héroe, ausente en esta carta, simboliza el ego que ha perdido su rigidez y seguridad, enfrentándose a la realidad de no ser nadie en particular. La mujer estrella, una figura arquetípica, vive en un mundo intemporal y está más allá del tiempo humano convencional. Ella representa una parte importante de la psique, a menudo perdida cuando el ego es dominante, pero redescubierta cuando el ego se reduce. En la psicología masculina, esta figura representa el anima o el aspecto femenino inconsciente. En mujeres, representa el aspecto oscuro y sombrío de la personalidad. Su escala mayor que la vida sugiere una cualidad más allá de la sombra personal, más cercana al sí mismo, el arquetipo central de nuestra constelación psíquica. Jung señala que religioso significa considerar cuidadosamente, lo que refleja la actitud meditativa de la mujer estrella. Su tarea podría ser iniciar al ego en las regiones más profundas y misteriosas de la psique, más allá de lo simbolizado por el león en la fuerza o lo experimentado por el colgado. La mujer estrella nos enseña cómo usar las energías emocionales de manera creativa, conectando los opuestos y uniendo los mundos.